...el momento de provisión, fortaleces y proteges con sólo una oración, resucitas y conviertes con sólo aseveración, esperanzas que te vas, apaciguas y das amor, tristezas que me arrancaste, renaciste interior. No sé si ustedes van a sacar aquí un saludo dirigiendo. Vamos a invitar los aplausos, por favor, como técnica, para respetar el trabajo de cada uno. Todos merecemos el aplausos, no pongan, los teléfonos apaganos, por favor. Y al final de la ronda, todos podemos hablar, a todos, y ganemos tiempo porque este espacio es muy importante para los gallegos y que son literarios. Siguiente, por favor, presentación. Hola a todos ustedes, buenas noches. Aquí les habla la licenciada Carmen Maldrez Curra Castillo. Soy del especialista en Ciencias Históricos Sociales. Actualmente estoy estudiando en la Universidad César Vallejo. El título de mi poema se llama Una Declaración. Fue un día miércoles en el cual me pediste ser enamorada. Yo estaba nerviosa y tú me abrazabas. El sentir tus labios por primera vez fue algo que nunca le metí a una vez. Pues ese momento por siempre recordaré. Estar en tus brazos y sentir tu calor es algo que me traducía. Me gusta estar contigo y decirte, amor mío, que eres mi razón de ser. Y que por siempre yo te amaré. Gracias. Ante todo, buenas noches. Mi nombre es Carmen Yaní Escurra Castillo. Soy licenciada en lengua y literatura. Actualmente he terminado lo que es psicología de niño y de adolescente. Mi poema es Mujer. La mujer es hermosa por la naturaleza y es dotada de una gran inteligencia que utiliza con agilidad y destreza para superar los problemas que se le presentan. Muchos han tratado de volar y no lo han conseguido porque ella demuestra su grandeza y una gran fortaleza para resolver los obstáculos que se le presentan día a día, sacando a veces cosas y ganas para poder brindar a su familia ese apoyo y gran peligro que solo ella lo puede dar. Por eso la mujer siempre está considerada no solo por su belleza, sino también por su destreza para sobresalir ante los problemas que se le presentan y poder desempeñar un papel ante la sociedad. Gracias. Mi nombre es Cristian Chicholubriarte. Soy alumno del colegio. Soy alumno. Mi inclusión por la poesía nació desde pequeño. O sea, una profesora me descubrió el segundo cuaderno desde pequeño como se vive. Y la profesora vio mi poesía y quedo empingada como un niño de 9 años. O sea, una poesía tan sublime y tan sorprendente. Mi poema se llama Despojándose del pasado. No sufren sujetando lo que se va. Algún día todo tendrá un sentido perfecto. Por ahora sonríe a través del lado de la lengua. Y siempre recordando que todo eso se ve por una razón. Si reconoces y aceptas tu dolor sin morir de él, descubrirás que aunque el dolor exista, la alegría se será también en el interior. Tómate tiempo para analizar, para reunir valor, para empezar de nuevo. Dándote cuenta que después de cada caída que se te presenta en la vida, es una prueba para probar tu valentía, para probar tu punto máximo de soltar los problemas y saber si eres capaz de darle soluciones. Sin mentirillas del momento, pues no dejes morir tus emociones. Aquellas emociones por las cuales puedes sentir, vivir y ser feliz. Aunque a veces no todo es color de rosa, pues tienes que vivir dejando de rir. Pero pasada la tormenta de la vida, viene la calma de una felicidad anhelada, la cual no debe ser jamás desrechazada, la cual debe ser siempre significativa y valorada, la más desechada y más arrasada. Ya que la felicidad se va a ayudar al menos de todo individuo que imagina tener aquella paz como en la calle que se ha elegido. Gracias. Gracias. Siguiente, por favor. Mi nombre es Juan Mises Parake. Soy alumno del Colegio Pedro Rezallo. Y esta es mi poesía, titulada A mi querido Ferreñafe. Ferreñafe es tierra de la doble fe, que cuenta con bellas tradiciones, donde nacieron Chumán con Mesones y Santa Lucía de Román Dofé. Sabrosa tierra del arroz, eres la duración del tiempo quemadora, donde creó nuestro Padre Dios a la mujer más bella criatura. Tienes al Museo Sikán, que es muy famoso y grande, así como va tan grande donde muchos turistas van. Y a mi patrona Santa Lucía, reina de mi corazón, que brinda mi tierra bravía, su luz y su bendición. Gracias. Muchas gracias. Aquí falta lo que digo, por favor. Si falta acabar de presentar tu nombre. Mi nombre es Enyarco Piñedifenco. Soy poeta monsefano, ingresado en la Universidad de San Pedro Ruiz Gallo, docente de la especialidad de literatura. Voy a leer. Esta vez una poesía romántica distinta a la que nos va a presentar. A veces por acá. Iluminaciones. Soy la luna de tu cuerpo, el sol de tu mejía acariciando tu mirada de mar. Soy la sonrisa en tu sonrisa, que se mece en la orilla de tu amor. Soy tu canto, navego en el pentagrama de tu cuerpo. Danzo en la física musical de tus oídos. Somos los cismes del tiempo, espacio de nuestros pasos. Y en la sutileza de tu alma, mi amor es una rosa en el jardín de tus ojos nuevos. Por una ilusión. Uno. Uno primero. Uno más. Sí. Luego sí. Buenas noches. Mi nombre es Jim Bravo. Soy ingresado de la Facultad de Ciencias, Cierco Sociales y de Educación de la Universidad Nacional de Rizcayla. El poema no tiene nombre, no me acostumbro a poder de nombre. Maldito tiempo, que en tus venas infértiles de segundos austeros te tragas toda mi fe. ¿Mi fe? ¿A quién? A la moneda que falta en mi bolsillo de sueños. A la razón de la muerte, que es dulce en mi familia. A esta picazón de los sentidos por querer decirlo todo. Todo. Lo muy negro. Lo del ángel caído, del embustero amigo. Y callo. Otra vez por detenerme a pensar en tu siniestro plan aventurero. O algo a ser el dios de la luz. Dicen. Te detienes a peinarte con sangre tus últimos pelos. Los que le arrascaste a mi hermano en su última semana de cáncer. Al final lo liberaste. Y liberaste en mí tu último suspiro. No dejaré que el accidente de crearte te libere. Yo te mandigo. En tus pezuñas. Dicen. Atravesaré con mis manos tres clavos enormes. En tu costado morderé tu carne hasta derramar toda la sangre que viviste. Clamarás a tu dios por tu dios. Al dios de la luz. Dicen. Agote tu existencia. Y yo que seré tu dios de la muerte. Decidiré cuándo acabaré con tu ser inmortal. Dicen. Intangible. Metafísico. Pero que hoy y hasta siempre. No dejaré de morder en estos versos que con sal escribo en tu carne abierta. Abierta por mis dientes. Y tu sangre. Que fluye. Es el cordero de Dios. que debió desde siempre quitar el pecado del mundo. Muchísimas gracias. 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 La segunda ronda de todos los amigos Creo que aquí se trata no solamente de leer. Se trata de alguna manera que quienes han leído tengan un referente teórico de lo que significa hacer poesía, de lo que significa diferenciar el arte poético del arte narrativo. Y la idea nuestra es que el espacio por lo menos tenga un referente conceptual, un referente teórico y eso nos permita que en la segunda ronda, digamos, vayamos teniendo idea, los poemas están hechos, pero la teoría de alguna manera nos va abriendo los ojos a comprender, ¿no es cierto?, el contenido estético. Profesor Elmer Llano. Un pedazo a todos los presentes. Saludos a los profesores de la vida, a todos los que nos han dado, a los profesores presentes, a los participantes y los panelistas de este evento. Bueno, en realidad, hablar de poesía es hablar, en términos teóricos, de lo que se considera el lenguaje literario. Hablar de aquello que diferencia, digamos, un texto literario de un texto no literario. O sea, un texto poético con un lenguaje literario, de un texto con un lenguaje natural, no es común. Y eso nos lleva al problema de la literariedad en la literatura. Digamos, ¿qué es lo que hace que un texto sea literario? Algunos han visto que lo literario está en el lenguaje, en la explotación expresiva de los recursos que nos da el lenguaje, por un lado. Y que ese lenguaje es un lenguaje extraño, el extrañamiento del lenguaje es un lenguaje extraño, que se desvía un poco de la norma del lenguaje natural. Por eso surgen las imágenes, por eso surgen los tropos, las metáforas, la combinación de sonidos. Eso es lo que hace extraño al lenguaje, lo vuelve no natural, lo vuelve literario. Y por lo tanto, sería un criterio para decir que efectivamente estamos ante un texto literario. Por otro lado, hay otros autores que mencionan. Que la literariedad, o sea, lo literario en un texto, lo que hace literario en un texto, ya sea texto poético, texto narrativo, texto narrativo, cualquier género dentro de lo literario, no está, digamos, en las propiedades del lenguaje textual, sino está externo, digamos. O sea, que es externo, está, digamos, en su contexto, está, digamos, en que ese texto sea comentado, sea leído, sea comunicado, y que ese texto sea difundido, y que ese texto tenga, digamos, las posibilidades de lo que se llama un metatexto. Un metatexto es todo lo que uno, todo lo que, todo lo que a partir de un texto, en este caso, digamos, para hacerlo más instrumental, un texto poético, digamos, de los textos, por ejemplo, que se han leído. En tanto, estos textos sean comentados, sean, digamos, generan, generen un metatexto que permita, digamos, que permita ser un... Permita, por ejemplo, la lectura o que permita la producción de otro texto. Un texto, digamos, que comente otro, es un metatexto. Entonces, en tanto, existan estos metatextos en la cultura, entonces, se genera la tradición literaria, se institucionaliza, se institucionaliza la tradición literaria necesaria, necesaria para que exista, entonces, canon, necesaria para que se diga, pues, representantes literarios de la literatura, de la generación tal, etcétera, entonces, eso es un poco la... las posibilidades, digamos, de la literatura, que nos trae, digamos, a propósito de los comentarios de lo que es el texto literario. Y por otro lado está la valoración, también. Si de repente pidiéramos opiniones a todos los presentes sobre los textos leídos, pongamos un texto leído, y pidiéramos la opinión y el comentario, de repente los comentarios van a ser, este... no van a ser similares, digamos, a los nuestros, ¿no? Van a tener cierta... ciertos... va a haber cierta diferenciación, ¿no? Y por lo tanto, eso va a implicar que... que la valoración, también, se entienda como... como lo que se llama el gusto estético, o el gozo estético, como lo estético que... que está en el hecho literario, pero que tiene coordenadas espacientemporales, y tiene criterios, digamos, o sea... esos criterios, esas coordenadas, tienen mucho de lo que, por ejemplo, George Lucas decía, de que un texto tiene, pues, este... por un lado, tiene una forma, la expresión, y por otro lado, tiene el contenido, pero que el contenido, para que sea un texto literario, llevado a la posteridad, tiene que ser un texto, digamos, que sea trascendente en su contenido, trascendente en su contenido, en términos de lo que los sociocríticos llaman el sujeto transindividual, es decir, aquel... el sujeto plural, el sujeto colectivo, es decir, aquel sujeto, ya vemos en este caso un poeta, que recoja, que recoja, digamos, la cosmovisión, que recoja las representaciones sociales, los imaginarios de su época, de su momento, de su generación, de sus colonias espacias temporales, que recoja eso, y que sea la voz, digamos, entonces, la voz representativa, digamos, entonces, eso, digamos, un texto que recoja, digamos, esas representaciones, va a permitir, digamos, que ese sujeto sea transnivel, y que ese contenido textual sea trascendente, porque, en términos de esto, por un lado, y por otro lado, están, pues, aquellos, también, para terminar, no, simplemente, esto será la manera de conversación, no expresionando a poder esto, sería ya una cosa más teórica, si se trata de... No, 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 yo, ni, Lucas, no. Se trata de terminar, sí. Se trata de dialogar, para terminar, entonces, señalar que, eh, lo, el aspecto, el aspecto que tiene que ver con, esto nos lleva a, a esa posición que existe, en lo que es la literatura de compromiso, y la literatura pura, ¿no? O sea, la literatura del arte puro, la literatura, lo que se llamaba el arte por el arte, y por otro lado, el texto comprometido, un texto comprometido, busca un contenido trascendente, por un lado, y es una vía de la literatura, pero está el texto, el texto puro, digamos, el texto autotérico, literario, que en sí mismo, digamos, llama la atención, a partir de, cómo se han ido trabajando, seleccionando, combinando las palabras, generando unas instancias, que permitan, un extrañamiento, de ese lenguaje, natural, y se vuelve un hecho, literario, y para ello, los que apuestan por esta vía, tienen que, de manera obligatoria, conocer, digamos, la gran cultural, de los textos literarios, la tradición literaria, para manejarse, en esto, los que buscan esta vía, y los que apuntan hacia esta vía, tienen que, obviamente, conocer el lenguaje, manejarlo, saber, cómo explotar, digamos, los aspectos expresivos, del lenguaje, y para eso, pues, se adquiere mucha lectura, de aquellos que, de aquellos que, son representativos, en esta vía, del hecho literario, en esta poesía, por un lado, y por otro, para terminar, y con los trascendencias, y los que apuntan por la trascendencia, pues, también, la recomendación, siempre es esa, ¿no? lectura fundamental, para ser un sujeto cultural, que, que sea, digamos, que encarne, que, que, que produzca, que genere, imaginarios, representaciones, que recoja, los entidades, digamos, de su época, y de su momento, también requiere mucho, mucha, mucha lectura. Bueno, en general, esta es la, la aproximación, muy clara, ¿no? Muchísimas gracias, al profesor Elmer Llanos Díaz, por esta contribución, se trata, siempre, de llevar, algo, de lo académico, a lo que es, eminentemente, lo creativo, yo creo que son cosas, que tienen que ir complementándose, y de alguna manera, para también, complementar, este aspecto, y el aporte, del profesor Elmer Llanos Díaz, también vamos a invitar, a nuestro comentarista oficial, el profesor, Gilbert Delgado Fernández, también, un asedio, crítico, a lo que es, en términos globales, la poesía, en el terreno, de la creatividad. Buenas noches, gracias amigo, doctor, el distinguido, maestro, Elmer Llanos Díaz, con gran afecto, con el estilo, gran comentarista, y amigo, también Antonio Castro, novelista, Bruno Buenquilla, Augusto, volver a verlo, maestro, Andrés Díaz Núñez, el poeta, don Alfonso, más que estirado, ¿cierto? Es un gusto, en realidad, estar reunido, fíjese, que tema tan difícil, ¿no es cierto?, hablar sobre lo que es la poesía, cuando un poeta, se le preguntó, lo que es poesía, él tuvo un evasiva, adelante, y dijo, poesía, eres tú, ¿no? O sea, poesía, eres tú, para mí, ¿no es cierto?, de repente, no lo eres para otro, de que partimos, de que la poesía es algo subjetivo, ¿no? Dentro del concepto de arte, el arte es un concepto subjetivo, aparte que es relativo, lo que es arte en una época, no lo es arte en otra época, ¿no es cierto? ¿Sí? Siempre, quizá, cuando nos topemos a la hora de literatura, es común decir, ¿no?, ah, literatura, la expresión de la belleza por medio de la palabra, de repente, vemos concepto clásico, y creemos que es clásico porque nunca va a pasar de moda, no es clásico porque pertenece a una época, ¿no es cierto?, la época de la razón, la época del equilibrio, ¿no? Si tenemos este concepto, por ejemplo, si lo tenemos en la mente, y decimos, eh, la expresión de la belleza por medio de la palabra, y leemos, por ejemplo, el coronel tiene quien la escriba, en el García Márquez, nos encontramos con que esta novela termina con la palabra mierda, ¿no?, y que expresión de la belleza va a ser por medio de la palabra utilizar esta palabra, precisamente, entonces, hay que entender estas cuestiones, ¿no?, estamos hablando de un concepto muy amplio, de un concepto que tiene, eh, mucha cabida, ¿no?, o muchos, eh, aspectos que relacionar, si leemos un poeta como Jorge Eduardo Hilsson, y si leemos su poesía escrita, va a sorprendernos cuando estamos leyendo, y esperamos encontrar poesía que sea en el concepto, que tenemos en la mente, ¿no?, y de repente encontramos un poema que titula punto al centro de una página, y el poema es un punto nada más al centro de esa página, ¿sí?, y seguimos leyendo y encontramos un poema que parece más bien el cuadro de un oftalmólogo, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, C, D, E, Ese es el poema, y tú dices, ¿y qué poema es este?, y respondemos con los criterios que manejamos, muy bien, fíjate que tiene un número exacto de letras, lo que tú le llamas métrica en sílabas, fíjate que encuentra figura literaria que es una anáfora, fíjate que incluyes un paralelismo de letra a letra, ahí viene la cuestión, una gran dificultad en realidad para hablar con respecto a lo que es poesía, en términos quizá pedestres y que podamos, nosotros entendéramos, o sea, ahora cuando Edilson habla de poesía escrita, te deja por oposición de que existe también una poesía oral definitivamente, sabemos que todos lo entendemos por oposición, ¿cierto?, nuestro pensamiento es así, dicotómico, ¿no?, esta canción de Arjona que dice, el problema no es lo que dices, el problema es lo que calla, cuando nuestra pareja nos diga, no me gusta como me besas tú, estamos en un lío porque nos está diciendo que le gusta como la besa el otro, ¿no?, todos entendemos por oposición, el pensamiento es así en realidad, entonces, si hablamos de una poesía escrita y que existe una poesía oral, fíjate que se nota instantáneamente, en lo poco que he escuchado, he podido encontrar una poesía que recoge mucho de la oralidad, en el aspecto de la cadencia, en el aspecto de la rima, y el oral escuchar también una poesía que tiene mucho que vería con ser una poesía exclusivamente, para leer, bueno, voy a invitar a Becker y voy a hacer una evasiva galante, diciendo de que, para que hablar tanto de poesía, cuando podemos disfrutarla, escuchando, ¿de acuerdo?, y bueno, creo que debemos escuchar muy bien la poesía, yo pido un fuerte aplauso para todos quienes estamos presentes, y sobre todo para los jóvenes que, nos están bien, muy bien, muy bien, muy bien, en la segunda ronda, ya va a empezar lo que es, digamos, el definitivo, ¿no?, el trabajo de los comentaristas, críticos, con la intención de buscar la mejora, y valorar también el texto, que si bien es cierto, está en un momento primitivo, en un momento inicial, hay que entender que esto siempre tiene que ocurrir, un punto de partida, ¿no?, los puntos de partida, suelen ser, digamos, los momentos en que uno decide enajenar su texto, los momentos en que uno decide ponerlo para que a otro, le pueda gustar o no, y obviamente un texto no le va a gustar a todos, yo creo que en los gustos estéticos que se ha hablado, en los fundamentos teóricos, está que cada uno tiene su propia filiación, cada uno tiene su propia inclinación, por tal o cual tema, o por tal o cual autor, en la medida en que un texto nos toque la sensibilidad, nos toque nuestra vivencia, nuestra experiencia, en esa medida nos caemos en la empatía, o caemos de repente en el rechazo del texto, lo que para uno puede ser un texto maravilloso, exuberante, lleno de colorido, lleno de vida, lleno de esperanza, lleno de fe, para otros, el texto de repente puede ser algo soso, algo que no tenga, de repente, trascendencia, y que pueda lograr, de repente, calar en el alma y en la sensibilidad del lector, los lectores son muchos, y cada lector tiene sus favoritos, y tiene sus preferencias, la idea nuestra, no es que escribamos solamente para los críticos, ni escribamos para un determinado lector, cuando el escritor escribe, lo hace, sin saber exactamente, quién es finalmente el que va a leer, uno enajena el texto, y ya no le pertenece el texto, y esa es justamente la idea, vamos a seguir con la segunda ronda, de lectura, para poder llegar a la parte, ya del comentario propiamente dicho, Inge, otro poema, otro poema, es una segunda ronda, de los mismos poemas iniciales, porque la idea era captar, los dos poemas, por cada uno que va a leer, y sobre esa base, uno hace un comentario global, por cada uno de ellos, porque si no, nos toma un poco más de tiempo, ¿ya? ¿si? empezamos este, predecir, ahora te escucho y no me miras, tu tenue voz, me sonroja, me enamora, me seduce, y me asesina, las venas cortadas de tu tiempo, son las cachas lúdicas de mi historia, sin los segundos de existencia, sin estrella que ilumina mi poema, solo soy una hierba, que se resiste a morir, pisoteadamente, ¿vale? gracias. Un pedido que por favor, que al final se da a la próxima, acorde, pero en el segundo fue, adelante, te esperaba con los pies fríos, para acostumbrarme a andar de tu lado, guíame, no te dejes convencer, por la tristeza que oculto en la retina, ni por el andar entristecido, del tiempo en mi piel, apresúrate, que los compinches de Jehová, andan tras de mí, de mi alma, con sus visitas a mi puerta, y sus comentarios de esperanza y de fe, mi amigo, has sido seducido, sedúceme, con tus mentiras más ciertas, la vida eterna, el purgatorio, como detenerme en el tiempo, por la historia, por lo humano, en la eternidad del hombre, elévame, con tus pócimas antiquísimas, de obvios siderales, entre colores de azufre, y luces que arden, el dolor, será mi premio, el dolor me agotará, tiene que ser más físico.